Vamos a hablar de ciclismo, qué distinto. ¿Cómo le va, Josué, querido? Se lo vamos a Josué Moyar, el entrenador que tiene el equipo continental de ciclismo de San Luis. ¿Cómo está? Hola, Alejandro, ¿cómo estás, querido? Muy bien, muy bien. Acá estamos en plena pretemporada con el equipo continental. Bueno, ¿cómo va llegando la cuarentena? A ver, hablemos del que fue ciclista profesional, que ahora es entrenador, en una situación muy particular que es la que todos, puntualmente, en todo el planeta estamos viviendo. Bueno, como todos, lo hemos tenido que reinventar y ir encontrando la vuelta para mantenernos en forma. Ahora se empieza a ver otros deportes que han vuelto en Europa, que están compitiendo, y eso a los chicos le ha transmitido un poco de motivación, de ganas, y se ve en su esfuerzo diario. Pero bueno, seguimos en la espera de que suceda y cuáles serán las medidas que se tomarán para el verano que van a repercutir directamente en la temporada de ruta. Uno entiende que en este proceso, y charlamos con Tommy Moyano hace un par de semanas atrás, claramente hay un aspecto que es siempre importante, que es mantener la forma física cuando no se puede salir a rodar, por lo menos hacerlo desde otro lugar, en la casa, en el gimnasio, donde se pueda. Pero hay otro aspecto muy importante para el deportista de alto rendimiento, que es el psicológico en este momento tan particular, ¿no? Sí, esta situación te hace perder un poco el norte, te genera ansiedad, te genera a los deportistas de alto rendimiento una especie de depresión, ya que no saben qué va a suceder con su temporada, con su proyección. Esto claramente nos afecta a todos, a todas y a todo el mundo, no es algo ni personal de los ciclistas, ni algo de San Luis, ni de Argentina, sino que es mundial, mundial. Así que es encontrar la vuelta, generar grupos de trabajo, hemos abierto un poco el abanico a nuevas situaciones para encontrar ese punto en el que nos encontramos, que generamos motivación y que logramos estar bien. Ahora San Juan dice claramente su temporada, yo sé que la Federación de San Luis tiene una guía de cómo ejecutar las competencias, pero bueno, hoy intentamos no pensar en esto porque somos conscientes que por lo menos en la provincia estamos pasando, espero que sea una especie de pico y que empiece a mejorar todo a futuro. Josué, a ver, volvamos a poner en escena cómo está conformado el equipo, si es que hubo alguna baja y alguna alta en este tiempo justamente de pandemia, si se mantienen los mismos protagonistas. No, no, siguen los mismos protagonistas, son 14 ciclistas, no hemos movilizado nada ni tampoco nos hemos detenido a generar cambios, ya que, como te decía, es todo atípico. Si bien debería ser tiempo de cambio y de movimiento de competidores, nuestro mayor sponsor y sustento es el gobierno de San Luis y no es momento para esto, está todo el gobierno abocado a este estatus sanitario, a esta situación, así que entendemos y acompañamos en esta situación y los ciclistas han logrado enfocarse generando grupos de trabajo, generando otras actividades como natación, gimnasio, y bueno, los más jóvenes son los que por ahí tienen esa simpleza que hace la diferencia, la simpleza es decir, tengo que salir a las dos y a las dos están con la sonrisa, con las ganas y pueden ver el lado positivo de que por lo menos están pudiendo pedalear, están sanos y cuidándose. Claro, no debe ser sencillo tampoco a vos como conductor, administrar esas ganas, ese impulso, porque, a ver, lo tenés a Tommy con 18 años, y el mayor del grupo, ¿cuánto tiene? ¿Qué edad tiene el más grande de tus 14 ciclistas? Tenemos al famoso Alfredo Lucero, que tiene toda su experiencia y toda su situación, sí, hay un desfasaje grande de edad, hay mucha diferencia, y gracias a Dios el equipo está nutrido de muchos jóvenes, también por momentos nos cruzamos con la preselección de los Juegos Binacionales, que poseen mucha juventud, muchas ganas, están prendidos el tour, prendidos el giro, y los jóvenes son los que terminan empujando y siendo esa maquinita de empuje a vapor que hace que estén inundados de energía y de ganas. En los entrenamientos se transmite, se ve que tuvieron momentos malos, y hoy que ya la temporada se empieza a acercar, se nota que tienen muchas ganas, mucha dedicación y que están haciendo las cosas bien, porque de esto un día me imagino que el telón va a caer y se va a volver a la competencia, y no va a haber tiempo de decir, bueno, ahora me pongo a entrenar porque se volvió todo, no, en el momento que vuelva, desde el más chico hasta el más grande, a pesar de la diferencia y de la edad, todos deben estar en forma para, bueno, empezar a mostrarse, viene el fin de año, es momento de cambio, de movimientos y cada uno va a defender su plaza y, o sea, para entrar, para salir, para mejorar, lo que fuese, como cualquier equipo de cualquier estructura, o sea que me imagino que lo que están enganchados ellos es en la motivación de que cuando vuelva que se encuentren con la mejor versión de ellos mismos. Bueno, imagínate ese dato que acabas de entregar, los 18 años de Tommy, los 41 que se tiene el flaco Lucero, más de duplicarlo el flaco, digo, en el medio está esta situación, Tommy sabe que va a tener revancha rápidamente cuando haya sido historia el coronavirus, y el flaco Lucero, quizás, si ya lo sabe mucho antes, prácticamente metiéndole un boluche histórico a su carrera deportiva, pero en el medio también un montón de muchachos que no tienen los 18 de Tommy, ni los 41 del flaco Lucero, pero que saben claramente que este edad es, no solo un año muy complejo, que la salud es lo que impera, pero que en lo deportivo, cuando ponen la cabeza solo en lo deportivo, es claramente un año que difícilmente se puede recuperar, o que claramente será muy difícil ganarlo, sí, probablemente un año perdido. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Igual hemos intentado generar picos de forma para, por lo menos en lo físico y en lo mental, simular de que cumplíamos con nuestros objetivos. En el mes de agosto, aprovechando el buen espátulo, 100 días esos que le pudimos robar a los demás, nos encontramos con muy buena forma, gracias a Dios el ciclismo fue de las primeras actividades que volvió, a veces pudiendo ir lejos, otras veces no muy lejos, sin poder pasar del volcán o los buquios, pero los chicos han hecho picos de forma para intentar, si bien el año está perdido en lo competitivo y está perdido en un montón de situaciones, que el año que viene no sea un año de acomodo, sino que sea, que nos encuentre preparados y que hayamos encontrado la capacidad de reinventarnos en esta situación. Hoy en el mundial, vos mirás la competencia y tiene un color diferente. Los chicos y las figuras nuevas que se están mostrando en el tour y en el chilo, son chicos que se han sabido reinventar, son caras nuevas. Hoy tenemos un líder que no era favorito antes de largar y un ganador del Tour de Francia que asomó ahora. Y es lo que te hablaba yo antes, la juventud que por ahí ha tenido la capacidad de reinventarse, de encontrar la motivación, la gana, a pesar de esta situación tan difícil, ¿no? Es como todo, como el comerciante que ve que se le complica todo, el deportista que no se puede mostrar o que no puede entrenar, internamente y psicológicamente genera una situación muy complicada. Y bueno, creo que de a poco le van encontrando la vuelta y van sabiendo vivir con esto y siendo optimistas para lo que se viene. Estás viendo ciclismo permanentemente, entiendo, ¿no? Giro de Italia, estás a pleno. Sí, sí, estamos prendidos en esto. Y hacemos que todos en conjunto estén prendidos para estar un poco en simbiosis y conectados a lo que pasa en el mundo porque, bueno, ellos también son, creo, un poco espejo de lo que vamos a ir viviendo nosotros. El ver que se ejecute un tour y un giro y un montón de clásicas más y los protocolos que utilizaron y ver la efectividad con la que se ha desarrollado también nos hace ilusión de que en San Luis, en Cuyo y en Argentina se pueda vivir una situación diferente, parecida, perdón. Claro. Sí, no debe ser para nada fácil estar en el cuerpo de un atleta de alto rendimiento. Claro, porque debe haber, allá están compitiendo y nosotros todavía acá no podemos, ¿no? Pero claro, las medidas, el protocolo es diferente, ¿no? Entonces, hay que ir acomodándose con mucha tranquilidad y con mucha paciencia. Dice, ¿cuánta tranquilidad y cuánta paciencia? No lo sabemos. Por eso, justamente, hay que redoblar esos dos atributos, ¿no? Sí. Lo que se ha dejado entrever en este tiempo, que por ahí es también un poco la tarea del técnico, del entrenador, de como le quieras llamar o del cabecilla, es un poco apagar esa tecla que tienen especial estos personajes que es la competencia y encender y subir mucho el volumen de la pasión, de lo que a ellos les hace feliz. Yo me he encontrado con ciclistas que llegan con la cara larga a la salida del entrenamiento y al pasar de los kilómetros y de todo, se empieza a dibujar la sonrisa y se empiezan a sentir conformes y el cuerpo genera cuestiones hormonales de felicidad y todo, que es la pasión, que es eso lo que es el momento de subirlo y decir, salgan por lo menos a disfrutar de lo que lo hace feliz y de lo que le gusta. Es una virtud y una bendición poder en estos tiempos trabajar de lo que le gusta y creo que eso es lo que se transmite, ¿no? Entre los jóvenes y los más grandes, de la diferente edad y diferentes personajes, es, bueno, salgamos a hacer los entrenamientos bien porque es lo que nos gusta y estos deportistas también lo que generan es ser feliz sufriendo y por lo menos lo pueden hacer, así que yo soy optimista para cuando se baje el telón, soy optimista por los atletas felices que tenemos y creemos que le vamos a dar un buen cambio a todo esto cuando se abra, ¿no? Hemos intentado aprovecharlo y buscar el lado positivo también para prepararnos, para aprender, para conocernos más y todo eso. Josué, a ver, te usamos, de periodista especializado en este caso, de comentarista del giro italiano, hoy de nuevo, ¿no? Arnaud Demare con una victoria, Sagan fue segundo, Almeida es el líder, a ver, ¿cómo lo analizás al giro? Bueno, eso que te decía, unas cuestiones un poco raras a lo que ha sido esta pandemia, vemos un corredor como Peter Sagan que nos tiene súper acostumbrados a ganar, de que ha perdido por ahí un poquito de potencia, que viene haciendo mucho segundo, mucho tercero, pero que ha tenido que correr el Tour de Francia y el Giro Italia casi consecutivos para encontrar el punto de forma y poder dar la exhibición que dio ayer. Y empiezan a aparecer estas figuras nuevas, como Almeida, como Pogacar, que claramente han sabido reinventarse y adaptarse a la pandemia buscando algunos puntos donde hayan tenido menos confinamiento y han sido capaces de entrenarse en el rodillo, en el frío, en el agua donde puedan para cuando se bajara el telón, como decía yo, que están en forma. Sagan, por ejemplo, hacía declaraciones de que él iba a prepararse cuando termine el confinamiento y estaba un poco en contra de los entrenamientos indoor en el rodillo. Y eso se ha notado, o sea, él ganaba con mucha facilidad y ayer ha tenido que hacer casi una fuga de 160 kilómetros para poder ganar. Yo creo que, si bien la calidad la tienen los ciclistas, y estamos hablando de que Peter Sagan es uno en un millón y tiene tres títulos mundiales, hasta el que no hace, a pesar de la condición, digo, si no te has sabido reinventar, las has tenido que pagar. Y los que han sido inteligentes y han encontrado el clic que hay que hacer en esta pandemia, en estos cambios, en estos momentos difíciles, hoy se están huyendo y para ello también va a ser un antes y un después porque han utilizado bien las opciones, han hecho los esfuerzos necesarios y ya su vida va a cambiar, ganar un tupe flashe te cambia la vida y estar 10 días de líder del Giro Italia también. Y estamos hablando de jóvenes de 21 años, 22 años, figuras totalmente nuevas, que el verlas y estar atento a estos detalles nos permite transmitir esto a nuestra situación y a nuestro equipo y a nuestros jóvenes, obvio. ¿Vos entendés que alguien puede verse beneficiado de cara al futuro con esta obligación de cambiar los entrenamientos que ha generado la pandemia, esto que vos estás marcando de Peter Sagan y en paralelo con un montón de jóvenes que están apareciendo, tal vez aprovechando el momento, ¿vos creés que alguien le puede encontrar la vuelta a una modificación en las formas de entrenar a partir de esto que se ha generado en la pandemia y para usarlo en un futuro, no sé, tal vez bajando las cargas y ganándole desde otro lugar? Totalmente, totalmente. Creo que las crisis generan oportunidades, generan cambios y el que tiene la inteligencia y el que está atento y lo utiliza va a poder generar un cambio y van a descubrirle por ahí otro punto de entrenamiento y de físico que va... Aparte, todo lo comentamos, ¿no? De que cuando pase esto no vamos a volver a ser igual, vamos a cambiar y... Y bueno, el que le encuentre el punto y el que se encuentre de una mejor manera creo que lo va a cambiar a su preparación para siempre porque esto lo que diferencia creo un corredor profesional a un corredor amateur es la capacidad que tienen de conocerse al extremo. Entonces, si una situación extraña le hizo utilizar un entrenamiento diferente pero a él le sirvió, lo va a adoptar para toda la vida y creo que sí, que como decís vos, hay gente que le va a hacer un clic a su preparación y la va a utilizar a futuro si siempre y cuando se han beneficiado y más en eso que se conocen al extremo, ¿no? Son deportistas de alto rendimiento. Estamos con Josué Molleno charlando, es el entrenador del equipo continental de... Y sí, lo usamos, claro, en el buen sentido, Josué para que nos cuente cómo está viviendo este Giro de Italia que es uno de los grandes acontecimientos que tiene el deporte penal en el planeta. Josué querido, como siempre un gusto que siga todo bien y bueno, seguiremos dialogando en el camino...